¿Qué le diría usted a su papá si supiera que en unos años más a lo mejor se jubila con un sueldo de 100.000 pesos? ¿Qué pensaría usted si supiera que el monto que va a reunir en todos sus años de trabajo va a alcanzar apenas al 20-25% de lo que va a terminar ganando? ¿Qué pasa con las AFP? Nuestro próximo invitado ha hecho su doctorado precisamente en función de un estudio acucioso de las AFP en nuestro país. Está con nosotros el doctor en Derecho, Carlos Rivadeneira. ¡Arriba de Naira! Les dije que ¿para qué querían AFP? En eso estamos. Carlos, ¿cómo es el sistema AFP? Ya que usted estuvo en el Congreso Mundial de Previsión Social hace muy poco, precisamente hablándole al mundo de este tema. Gracias por la invitación, Julio César. El sistema AFP ha resultado un fracaso para asegurar a la mayoría de la población pensiones decentes. Estadísticas duras, cifras oficiales, recientes, actualizadas, dicen que el 30% de los pensionados no tiene pensiones que llegan a los 100.000 pesos. El 51% tiene pensiones que no llegan a los 160.000 pesos. El 54,6% de pensiones que no llegan al ingreso mínimo antes de 182.000 pesos y hoy día de 193.000 pesos. Entonces, así no se puede ir. Si consideramos que una persona al mes y en un mes de 30 días gasta en PAN una familia 36.000 pesos. En movilización ir y volver, una persona, otros 36.000, son 72.000. Con la diferencia para llegar a 100.000, a 160.000, a 193.000, tiene que costear gastos de luz, gas, agua, vestuario, alimentación, educación, movilización de otros miembros de la familia. Ni hablar de gastos recreacionales. O sea, esto es realmente un drama humano que es una catástrofe. Carlos, tú estás tratando de decir, a través de la cifra, que la mayoría de los chilenos, en unos años más, cuando salga su jubilación de un fondo de pensión, va a ser un chileno pobre. Exactamente. Para la mayoría de los chilenos, pensión va a significar pobreza. Pensionado, igual pobre. ¿Cuál es la causa de esto? La falla estructural del sistema, la falla geológica, podríamos decir, en un país cívico como Chile, es la forma de financiamiento. Para la mayoría de las pensiones, que corresponde a las pensiones de VG, más del 70% de los pensionados, la única fuente de financiamiento son las cotizaciones que entera en una cuenta de capitalización individual, que en la mayoría de los casos serán cotizaciones obligatorias porque no hay capacidad de ahorro. Pues bien, son cotizaciones que se enteran en razón de un porcentaje de renta que son en su mayoría bajas. Pero ojo, acá el problema central no es tanto la renta baja que hay en todos los países subdesarrollados como Chile, como que es la única fuente de financiamiento. Porque los defensores del sistema suelen decir, ah, no, este es un problema del mercado laboral, queda renta baja. El sistema está perfecto. Pero, por favor, el sistema se tiene que adecuar al mercado. El sistema tiene que adecuarse a la realidad chilena, no al revés. Y aquí ocurre que el afiliado está al servicio de las administradores de fondos de pensiones y de las compañías seguros, que a su vez están en manos de los grandes grupos económicos de este país. ¿Y por qué en el mundo cuando se habla de AFP, no sé si nos venden la pomá, porque de repente uno también consume de todo, y no me refiero a lo que consumen ustedes, digamos, estoy hablando mediáticamente, información, pareciera que en el mundo la AFP está muy bien vista. Incluso siempre los que son defensores del modelo en Chile dicen, bueno, en España, en otros países, están viendo el sistema de AFP chilena, que es muy bueno. Yo creo que acá ha habido, bueno, yo mismo entré a hacer mi doctorado pensando que era lo que estaba en la vida del mundo. No hemos creído los cuentos que nos han vendido los grandes medios de comunicación, que a su vez están en manos de los grandes grupos económicos. Y la realidad es otra, las cifras duras son indesmentibles, por sus frutos los conoceréis, se dice. Bueno, de hecho, también este sistema se ha importado por otros países, se ha importado por otros países latinoamericanos, pero porque se da la misma configuración socioeconómica. Unos pocos son en el capital, muchos sin recursos. Ahora, si me permite terminar la idea, entonces como las cotizaciones son bajas, de renta baja, lo que se alcanza a acumular no es suficiente para financiar pensiones dignas durante el tiempo de sobrevida. Ahora, esto es una razón suficiente para ser enviado al sistema. Pero además hay otra circunstancia. Espérese, deme la otra circunstancia, la vuelta de la pausa comercial. Estamos con Carlos Rivadeneira, doctor en Derecho, que precisamente ha estudiado el tema de la AFP a fondo y está entregando datos que a lo mejor usted no conoce. Síganme los buenos. Ibas a entregar otro antecedente. Nos habías contado el tema de la baja de las pensiones, que los sueldos en Chile son bajísimos, por lo tanto no se alcanza a juntar el monto. Pero tenías otro... Sí, pero insisto en que el problema central es que la única fuente de financiamiento son las cotizaciones. Luego, si me permites, puedo proponer soluciones. Pero hay otras circunstancias que atentan contra una adecuada acumulación de fondos. La mujer se ve especialmente perjudicada por este sistema. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, a igual responsabilidad, la mujer gana 30% menos de remuneración, cotiza 30% menos, acumula 30% menos de fondos. Uno podría decir, a grande rasgo, tiene 30% menos de pensión. Pero todavía menos, porque la mujer es más longeva que el hombre. Tiene un mayor tiempo de sobrevida, por lo tanto tiene un mayor número de meses que para distribuir esos fondos que acumuló. Además, si la mujer quiere dedicarse un primer tiempo de los años de los hijos a quedarlos personalmente y no trabaja o trabaja la mitad de tiempo... Laguna. No, exacto. No gana, no cotiza o cotiza la mitad. Por lo tanto, el sistema opera también como un poderoso desincentivo para formar familia. Y también desincentiva la familia porque si uno tiene posibles beneficiarios de la pensión de sobrevivencia, hijo inválido a cualquier edad, cónyuge, hijo hasta 18 o 24 años y estudia, se reservan fondos para esas eventuales pensiones de sobrevivencia. Por lo tanto, los fondos actuales que tiene él para distribuir en su tiempo de sobrevida van a ser menores que los que tenga una persona que no tenga familia o que tenga menos familiares. ¿De dónde hace clases usted? Bueno, yo saqué el doctorado por la Universidad de Salamán, que lo digo con orgullo. Estudié en la Universidad de Chile y hago clases en la Universidad Viña del Mar y en la Universidad Católica Raúl Silva Enrique. ¿Pero usted no es de Santiago? ¿Dónde vive usted? Yo, por una opción de vida, me trasladé a vivir con mi familia en su momento, por la mejor calidad de vida, a Viña del Mar. A Viña del Mar. No, es que yo le quería preguntar, ¿cómo es posible que un señor como usted, de un metro 64, peladito, discúlpeme, un metro 72, peladito de lentes, que vive en Viña, que hace sus clases, que hizo su doctorado, se dé cuenta de todo esto y los grandes economistas de nuestro país, que están en las grandes universidades, los grandes economistas que están en el gobierno, los grandes ministros que tenemos. Puta, ¿nadie se ha dado cuenta de esto? A lo mejor la razón es la misma porque de repente vemos una Jimena Rincón en directores de AFP, Solari, Viera Gallo. Juzgue, saque sus conclusiones el propio televidente. O sea, no es que no sepan, dice usted, es que no quieren darse cuenta. O se han dado cuenta y no quieren accionar. Dice aquí, es un problema de caridad cristiana, de un mínimo de humanidad. La mayoría de la población va cada día más al despeñadero de la pobreza más absoluta. Usted dice, en 20 años más vamos a tener una fuerte cantidad de chilenos pobres. No, yo digo hoy día, hoy día hay mucha gente que no puede pensionarse, porque va al AFP, ve lo que va a sacar y dice, tengo que seguir trabajando de por vida, tengo que morir trabajando, no puedo pensionarme porque si no, no vivo. En promedio una persona que gana 500 lucas, ¿cuánto saca de pensión? Bueno, todo va a depender. Pongámosle que no tiene casi laguna. Va a depender, por ejemplo, para él los criterios que se barajan para calcular, depende el tiempo de su hora de día, diferente de pensionarse a los 65 que a los 65. Tiene menos tiempo de su hora de día a los 65, tendrá una mejor pensión. Pero en caso de normalidad, 65 años, jubilado. Dependerá de su renta. ¿Ganó 500 lucas eternamente? Dependerá de lo que pueda, porque si son, si pensamos. A ver, 40 años, hagamos un ejercicio de grande rago. 40 años de vida laboral, de los 25 a los 65. Ganó 500 mil pesos, 50 mil pesos, alguien si puede tener calculadora de 50 mil pesos mensuales. Por concepto de cotizaciones, son 540 meses en 40 años. Ah, usted es bravo, ¿ah? 540 meses. Y eso que soy humanista. 540 meses. 540 meses por 50 mil. Estamos aquí, estamos peleados con las marinas. Divido por el tiempo de su herida. 27 palitos. Que son 18 años, es decir, 180 meses. Divido por 180 meses. Perdón, 15 años. 65 a todos los 80. Imaginemos el tiempo de su herida. 15 años, que son 180 meses, está bien. 150 mil pesos. Ya. Y yo 150 mil pesos. Sin laguna, ¿ah? Si es que no hay laguna. Si es que no hay déficit, pérdida de la rentabilidad negativa. Porque ocurre que además este sistema es muy riesgoso. No hay pocas veces rentabilidad negativa. En el 2008, 40%. Rentabilidad negativa. En el 2011, 8%. Este año estamos rarra entre positiva y negativa. Y rentabilidad negativa no solamente significa no ganar. O sea, el que gana 300 lucas mejor no llega viejo, ¿ah? Claro. De verdad. Perdón, ¿y esa rentabilidad? Que se estacione en algún lado, agarre la plata, porque hay unos mercancifles que le dicen a uno que saque todas las lucas y se agarra una pensión solidaria, espera un bono de piñera décimo y estamos listos, porque es la única alternativa que estoy viendo acá, ¿no? Y además que, bueno, ese otro tema, la pensión solidaria, eso es otro problema que, bueno, primero quiero terminar la idea con los riesgos. Esta rentabilidad negativa, y aquí ocurre que sea una injusticia irritante, por la rentabilidad negativa no responden jamás las administradoras de fondos de pensiones. Que si hubo rentabilidad negativa es porque hubo una gestión negligente. Es de la más mínima ética que el gestor, el administrador de un negocio responda según el resultado del negocio. Bueno, aquí no responden jamás las administradoras de fondos de pensiones. Este es un negocio redondo, lo único que pierden son el trabajador y el Estado, porque el Estado, aquellas pensiones que son bajos de 255 mil pesos, que son el 55% de las pensiones, le da un pequeño aporte solidario, que por bajo que sea, de tal manera, la suma de esos 55% de pensiones y roga un gran gasto fiscal. Hay un gran gasto fiscal. Aquí todos los riesgos los asume el afiliado. Riesgos de longevidad, riesgos de familia numerosa. Hay tactura afilado de la conversación, ¿eh? Sí, sí. Riesgos de la longevidad de familia numerosa, por lo tanto, señores defensores del sistema, este sistema no está ajeno a los problemas demográficos, no está blindado, como suele decir el presidente de la asociación de FP. Segundo, hay riesgos de baja renta, de desempleo, de mala inversión en los fondos. Este es un seguro privado, no es ni siquiera un régimen de seguridad social. Es un seguro privado donde opera la lógica de la justicia conmutativa, tanto aporte, tanto recibo. Tanto aporte, tanto recibo. Tanto cotizo, tanto recibo. No se dan, están ajenas la justicia conmutativa a ese pilar fundamental de todo régimen de seguridad social que es la justicia distributiva. Los ideólogos de este sistema, los que impusieron el sistema, desecharon la justicia distributiva o la seguridad social como una herramienta redistributiva del ingreso. Y los textos más clásicos, los más básicos, señalan que debe desprimir la justicia distributiva porque la seguridad social se trata de auxiliar a la persona en su riesgo social, de evitarle los riesgos o disminuírselos. Y aquí el sistema lo único que hace es que la persona caiga con todos los riesgos. También este sistema es contrario, ya que agarré vuelo, si me permite. Este sistema es contrario a convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. Por ejemplo, en cinco puntos, por lo menos en cinco puntos es importante. Aquello donde dice que tiene que cotizar el Estado, el trabajador, el empleador, como tantas veces se hizo en la historia. Como era antes. Como era antes. Aquello donde dice que lo que aporte el trabajador no tiene que exceder del 50% de los fondos con que se finanza su pensión y aquí llegan al 100% en el caso de la DG. Tengo también otras palabras para su evidencia, que es de pensiones bajas. También la... A ustedes mismos hablo traído un lunes porque traerle un viernes a este invitado. Uno se va achacado para la casa. Las mangas de tomar. Bueno, yo creo que la... Usted podría venir de nuevo un lunes a decirnos esto porque... Los luchos músicos... Y ahora nos curamos y nos vamos para la casa, digamos, porque un día viernes... Los luchos músicos tienen que tocar un tema de funeral acá. Eso. Lo lamento, pero la realidad. Que alguien diga la realidad y que alguien alguna vez hable por la gente. Porque aquí resulta que, si ustedes se han fijado, cada vez que algún día el alternativo... No sé si puede pasar, no se trata de mencionar. Habla sobre la baja de sistema. Aparecen inmediatamente los diarios tradicionales como pasquines apologéticos del sistema, desmintiendo y sacando noticias de que es un excelente sistema esto. La gente en sus casas está en una situación tremenda. Acá los grandes capitales dan créditos, tarjetas de crédito o créditos bancarios usureros. No me digan que... Me podrán decir que no porque la ley lo permite, pero en la práctica todos sabemos que son usureros. La gente hoy día va a un supermercado con una tarjeta de compra y pide comprar un kilo de pan, como no tiene, estoy diciendo, no solamente comprar un kilo de pan, no tiene para pagar una cuota. Pagan tres cuotas y al final, por los intereses, termina pagando tres kilos de pan y se come uno. Políticos. Gente. Y usted ha hecho el estudio de la AFP porque usted siente que ese es un puntal de todo, ¿no? O sea, llegar a la ABG auspiciado por un modelo que va de una u otra forma a traer pobreza en la gente, es una cuestión que tiene que revisarse ahora. Es decir, ya, tiene que haber estado revisando. Creo que hoy día, ayer leí en internet que el Senado formó una comisión para revisar el sistema, ojalá que no sea un volador de luces y realmente tomemos en serio esto, porque esto se trata de un drama importante. La gente que está en la calle, que me está escuchando, perdón, en la casa, que me está escuchando y también en la calle. En la calle, fíjate, yo le he preguntado varias veces, en mi querido Valparaíso, a viejitos que están en la calle pidiendo. Y le digo, señora, usted tiene la pensión básica solidaria, que son 75 mil y tanto, no alcanza para nada, y me dicen, sí, pero no me sirve, tengo que seguir pidiendo. Entonces no es justo que le devolvamos a los abuelos que han hecho toda su vida por este país que le atribuíamos de esa forma. ¿Cuáles son los cambios que hay que hacer sustantivos para que el modelo...? Hay que atacar el problema de fondo, que es la acumulación insuficiente de fondos. ¿Cómo? Por ejemplo, y no necesariamente son incompatibles, que aporte el trabajador, el Estado y el empleador, como tantas veces le dice el Estado de Chile, para que se acumulen más fondos, para garantizar mejores pensiones. Segundo, como los defensores dicen que este sistema es muy bueno para el mercado, porque inyecta fondos al mercado, perfecto, no toquemos esa parte, pero cambiemos de mano, que los afiliados sean los dueños de la AFP, y todas esas ganancias increíbles que redunden en beneficio de la AFP, vayan para los afiliados. Un peso, una acción, con limitaciones para que el definitiva, el que más cotiza, no lo suelta teniendo el que más acciones tiene y se hace bien en la AFP, que hagamos lo mismo, pero con ciertas regulaciones. Tres, esto no me gusta mucho, la teoría del chorreo. Los que impusionan el sistema les gusta la teoría del chorreo, déjenme crecer, crecer, que luego chorrea a los demás. Pero la ambición humana es tan ilimitada que no chorrea nunca. Pero podría ser sobre cierta ganancia, límite de ganancia, va a un fondo solidario para mejorar las pensiones. Y por último, y así, y aquí, salte del asiento, el que quiera saltar del asiento, si el negocio es bueno, se nacionaliza, se estatiza. Que el Estado sea dueño, puede contratar con los privados para que ganen unos pesos, se licita, pero el Estado, esa ganancia es increíble. Ustedes saben que cada vez que hay números rojos, siempre hay números azules por parte de la administradora de fondos de pensiones. Abogado laboralista, ustedes perfectamente podrían demandar a la administradora de fondos de pensiones porque no cumplen con el deber de diligencia mínima, porque no pueden alegar que son fortuitos cuando hay una rentabilidad negativa. Es cosa que vayamos haciendo jurisprudencia, vayamos haciendo camino. ¿Cómo se llama? Forrado y no sé cuánto. Forrado y Felice. Felice y Forrado. Felice y Forrado. Que la gente que se ha metido ahí, le va mejor administrando su fondo en esa web que cómo se lo administra la FP, digamos. Que es una ridiculidad, digamos, porque uno se supone que le paga a la FP para que se lo administre bien. Eso es lo que cobra. Lo que pasa es que ellos se mueven entre el fondo A y el fondo E. Entonces, cuando el A generalmente baja, el S mantiene o sube un poco. Entonces, si se cambia, se va a caer. Pero ahí se da otro problema. Cuando yo he visto, como una secretaria, en cinco meses de rentabilidad negativa, el 2008, por ejemplo, perdió la mitad de su fondo de pensiones. La mitad. O sea, la mitad de su vida laboral. 20 años, el tacho de la basura. ¿Por qué? Porque resulta que esto es como el dólar. Los fondos se convierten en un valor cuota, puede subir, bajar, pero puede estar un año entero con fondos bajos y la persona, como ese valor cuota baja, los fondos efectivos son pocos, pues tiene que esperar y no se puede pensionar. Ese es otro riesgo, que la persona, si se pensiona en un momento en que los fondos están bajos, no tiene una mala pensión. Y con respecto, yo he hablado, perdón, de la pensión de EGES. Me voy a sentar ahí mejor para... No, 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 no. Con la pensión de EGES. Pero, en el caso de la pensión de sobrevivencia, ocurre que, y también para la invalidez, se dice, se toma un tope del 70%, en el caso de la sobrevivencia y la invalidez total, del 70% del llamado de ingreso base. Pero el ingreso base, en principio, es el promedio de los últimos 10 años, pero no es tan así, porque es el ingreso que resulta, el resultado que resulta de dividir el conjunto de la remuneración y renta de los últimos 10 años por 120. O sea, se pone en el caso que siempre ha habido empleo y que siempre ha habido cotización. Otro problema, y aprovecho un paréntesis, para la adecuada acumulación de fondos, es que hay una cotización altísima. Se dice normalmente que la pequeña y media industria da el 80% de la fuente laboral. Tradicionalmente, la pequeña y media industria, las pymes, tienen una alta deuda previsional. El año 2001 hubo que dictar una ley que, cuando no interesa, reajuste y multa. Ahora, recientemente, las noticias nos dan cuenta que esa morosidad sigue alta. Entonces, el 50% de evasión previsional, o sea, es una altísima evasión, por lo tanto, no siempre se están, muchas veces los empleadores descuentan y no enteran en la cuenta de la aposición individual. Ahí hay un delito de aposición de ella, por lo menos. Entonces, el tema es que, en el caso de la mención de sobrevivencia y mención de invalidez total, no siempre el ingreso base que se toma es el ingreso de los últimos 10 años, normalmente es menos. Y sobre eso, en el caso de la sobrevivencia, se aplica el tope de techo 70%. Entonces, la cónyuge, si tiene hijos con derecha de pensión, recibe un 50% del 70%, que es un 35% del 100%. Y si hay hijos con derecha de pensión, recibe un 15% del 70%, que es como un 10,4% del 100%. O sea, así no se puede vivir. Y con la mención de invalidez, también la invalidez total ocurre un 70%, pero la invalidez total es aquel que tiene una merma en la capacidad de trabajo superior a 2 tercios, que generalmente requerirá alguna persona que la ayude. Por lo tanto, y normalmente hemos visto noticias hace poco que las comisiones de invalidez normalmente no reconocen la invalidez de personas que sí lo tienen. Bueno, claro, es otro tema que tiene que ver también con cómo nos organizamos para ir viendo todo lo que está lateral a la prohibición social, pero en el centro, en la columna vertebral, al parecer el sistema de AFP no da con el ancho y su base está en que el Estado mira para el lado, y el empleador mira para el lado en la acumulación de esos fondos. O sea, si no hay un pozo más grande, imposible que la gente termine con la jubilación. Sí, imposible. Y si no hay una modificación ya, ahora, puedo aprovechar de pasar un pequeño aviso. Mi ponencia en el Congreso Mundial, que con orgullo digo que fue ovacionada por jueces del trabajo, abogados laboralistas, profesores de hecho del trabajo, seguridad social, y no porque fuera mejor que otras, sino que porque yo interpreté a ese público y dije lo que querían escuchar, lo que querían decir. Bueno, mi ponencia está en un blog que creé hace poco, yo no soy precisamente un hacker, y se llama carlosreganeira, blogspot.com, ahí la gente puede entrar. ¿Carlosreganeira? Blogspot.com. Ahí está toda la ponencia que hizo en el resumen. Ahí está el resumen de la tesis donde están todos estos aspectos críticos. Carlos, te quiero agradecer este rato con nosotros, te hemos disfrutado. Muchas gracias a ti. Nos reunió el fin de semana, pero es bueno saberlo. Ahora como gente nos vamos a deshacer de los camarógrafos. Los vamos a invitar de nuevo, porque aquí, bueno, usted puede ver una pila de viejos que están a punto de jubilarse con 100 lucas. Todo acá, la fundación, directo queda a la Fundación La Rosa. Es lo mejor. Si me permite, yo puedo, un solo mensaje. A todos estos empresarios, grandes empresarios, ejecutivos de la AFP, que se dicen muy cristianos, yo les quiero recordar las palabras de Jesús. Dos palabras, dos frases. Lo que hacéis a uno de estos, mis pequeños, a mí me lo hacéis. ¿Y de qué le va a dar al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¡Qué bueno! Muchas gracias. Bonito. Carlos Rivadeneira. ¡Gracias!